¡Mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bidón! Y retiembla en los centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Tiño, pate a tus sienes de oliva, ve la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino por el dedo de Dios escribió. Mas si usar en extraño enemigo, profanar con su planta su suelo, pienso patia querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio, mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bidón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. ¡Guerra, guerra! ¡Guerra, guerra! ¡Guerra, guerra! ¡Guerra, guerra! ¡Los patrios pendones! En las olas de sangre empapar, guerra, 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 en el monte, en el valle. Los cañones de un riso no suenen, y los ecos sonoros resuenen, con las voces de unión libertad, con las voces de unión libertad. El mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bidón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Antepatria, quinermes tus hijos, bajo el yugo su cuello dobleguen, tu campiña con sangre del miegue, sobre sangre se estampe su pie, y tus templos, palacios y torres, se derrumben con hilos, con un riso no estruendo. Y sus ruinas existan diciendo, que milero es la patria que fue, que milero es la patria que fue. El mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bidón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Antepatria, quinermes tus hijos, bajo el yugo su cuello dobleguen, tus campiña con sangre se rieguen, sobre sangre de estampe su pie, y tus templos, palacios y torres, se derrumben con hilos, con un riso no estruendo, y sus ruinas existan diciendo, que milero es la patria que fue, que milero es la patria que fue. El mexicanos al grito de guerra, el acero a prestar y el bidón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Patria, 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 tus hijos, te juran, exhalan en tus alas su aliento, el clarín con su bélico acento, los convoca a dridiar con valor, para ti las guinadas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulcro, un sepulcro para ellos de honor, un sepulcro para ellos de honor. El mexicano salguito de guerra, el acero a prestar y el bidón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro rugir del cañón. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.